Música Hola gentecilla que tal como estáis? Aquí estamos en el segundo capítulo de esta fantástica serie Y bueno, a recordar que el capítulo del miércoles dependerá de los años que tenga esta serie Y la de mañana, la del Kingdom Haze En el día anterior, con un día menos, casi conseguís tener más likes que el Kingdom Así que yo creo que podéis conseguir que el miércoles haya el capítulo de Pokémon Así que nada, vamos a ver que tal se nos da hoy el día Estoy mirando las estadísticas de Tepic y es más atacante físico Que... bueno, os la enseño, me coño Eh... a ver Que es que no me guío yo muy bien todavía por estos menús tan raros Vale, es más atacante físico que atacante especial Así que todos los ataques del típico físico debería priorizarlos Y la defensa está igualada Así que de momento, eso es lo que sé Me estoy dando sordo para música Así que bueno, tengo aquí mi tabla de tipos Ahí está Y tengo en la otra pestaña la wikidez Porque seguramente no sepa de qué tipo sean los que me toquen Así que nada, vamos a intentar no... no... ¿Cuántos...? Tengo Pokéballs, por cierto Que eso me gustaría saberlo Bolsa Bolsa Pokéball, tengo cinco Vale, ok Eh... quiero que no me peguen mucho Porque no tenemos ningún centro Pokémon por detrás Así que vamos a intentar Bueno, primer Pokémon derruta, chicos Primer Pokémon derruta y es un... Un bicho con los ojos rojos Ok Un Patrat Ok Vamos a ver qué tal Pues... Vamos a intentar debilitarlo un poco Porque no creo que me lo cargue, ¿no? No me debilites Que no tengo pociones Voy a hacerle otro placaje Pan, pan, pan Vale, yo creo que así ya No me la voy a jugar más Vale Y vamos a tirarle una Poké... Una Pokéball Venga, chicos Captúrate Me cago en todo Un... Vamos Uno Dos Tres ¡Me cago en tu puta vida! Que no vengas Ya empezamos Ya empezamos ¿Me ha bajado el ataque? No, la defensa ¡Ah! No puede ser Captúrate Me cago en todo Que eres mi pede Pokémon de ruta No empecemos Que eres la primera ruta No empecemos, eh Uno Dos Tres ¡Cago en su puta vida! Que te captures No le puedo hacer otro placaje Me lo cargo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que empezamos mal ya, eh ¡Ay, no! Por favor No quiero perder ya Si me mata Pierdo Automáticamente Uno Dos Tres ¡Sí! Tenemos un patrán Vamos a ver Vamos a ver Que mote se lleva este patrán ¡Ah, sí, sí! A ver ¿Qué es? Tipo normal Solo No sé si su evolución tendrá Vamos a buscarlo en un momento Que para luego tengo aquí la wikidez Patrán Oye, te puedes cargar ya, gracias La tenía cargada ya la página Pero bueno Debe ser que no le apetecía Patrán O no Bueno, da igual Mi iPad funciona como le apetece Yo no sé por qué ahora Me ha quitado el teclado de repente Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Quieres parar de hacer cosas? No funciona muy bien En... Va, da igual Paso, tío ¿Quieres ponerle un mote? Claro que tengo que ponerle un mote Vamos a ver Que mote se lleva este... Este patrán Rubén Pollito Se lo va a llevar Se va a llevar O Pollito Rubén Rubén Se va a llamar Rubén Es el primer... El primer comentario que he visto Están los mejores comentarios primero Así que si la gente le da like a vuestros... A vuestros retros saldrá antes Todos odian a Abel Pues sí Te llevas el... El este Te vas a ponerle Rubén A ver Solo por ese comentario te llevas ya... Oye, ¿por qué no me deja mover esto? Ah, vale Porque estoy en el OBS ya Vale Mayúsculas Que se... Te vas a llamar Rubén 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 Este fue el chico que se ganó el... Qué suerte tienes Rubén Se ganó el paupo que hice ¿Os acordáis? Qué suerte No, 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 no Borrar Es que no me sé los controles No saqué botón Rubén Rubén eres un patrán No sé si será bueno o malo Pero aquí estamos Ya tenemos nuestro patrán Y ahora, claro Ahora Ahora No quiero luchar Quiero llegar a la ruta A la ruta lo más rápido posible Hostia, tú Es que claro Ahora quiero ir a un punto de guardados ya Dime que está ahí Ruta 1 No quiero luchar contra ti Ya está Ixeren tocando la moral Ah, no, vale Uf ¿Qué te parece Trey? ¿Qué quieres saber quién tiene las Pokémon? Sí, yo te lo tengo dos Ahí es la cantidad Tenemos la misma cantidad de Pokémon Sí, consulta a la Pokémon Es que solo había una ruta Si no tendría más Vale, bien, bien, bien El videomisor está sonando ¿Qué es un videomisor? Supongo que un móvil, ¿no? Trey se ha conectado al videomisor Oh, cómo mola Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que ya hayas hecho buenas migas con los Pokémon Ah, profesora Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Ciudad De Puebla, de Ciudad, madre mía De Pueblo Tarracota Daos prisa en venir por acá Aquí quiero enseñaros todo esto, ¿vale? El centro Pokémon de Pueblo Tarracota Oído cocina De acuerdo, aquí os espero ¿Vale? Por cierto, he mirado el nivel de los Pokémon Le voy a decir a un amigo que me lo mire él, ¿vale? Porque no quiero hacerme spoilers de los Pokémon que tiene Que bueno, es mirar solo los niveles Pero siempre se te va un poco el ojo A lo mejor de vez en cuando Alguna vez me puede pasar Ah, mira, aquí está Hola Pues sí que estaba cerca Bien, bien, bien Vamos a poder curar Y hablando de eso Te voy a enseñar el sitio El sitio de Tarracota Ven conmigo Sí, el centro Pokémon De hecho, es la única forma que tengo que curar mis Pokémon Fuera de combate Eh, también hay tienda aquí Hay tienda aquí Están dentro Qué guay Ah, espérame El centro Pokémon Es un sitio increíble No sabéis cuánto Aquí vuestro equipo Pokémon se recuperará por completo y gratis Es verdad, tío ¿Cómo se mantienen? Estoy mirando lo de mi Pokémon Patrat ¿Vas a ser siempre normal, Patrat? Bueno, me vas a dejar mientras carga Seguimos Tren, prueba a restaurar tu equipo Pokémon Si no, si lo iba a hacer Hola, tío Nos vamos a aburrir de este mensaje Sí, 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 sí No te empiezo a leer Que menos ella Patrat, aquí estás Joder tú Qué mal funciona la página web De la wiki De la wiki esta, eh De la wiki En iPad Pero mal, mal, eh De hecho No me ha entrado a la página web A ver Gracias por esperarte Aquí puedes saber Vale, venga, ya Venga, venga Vamos a volver a verte Joder tú Qué mal va, eh Bueno No sé ni dónde se ha entrado Da igual Lo buscaré en el ordenador Va a ser más rápido Que tenerlo aquí La tabla de tipos La puedo dejar aquí Porque es una imagen Entonces la puedo dejar aquí Entonces ya lo menos miro Aunque me la sé más o menos Bueno, hay cosas que no sé Pero Hay cosas que sí Que sí, que sí Que me dejes de tutoriales Ya que estoy casado de tutoriales Que tampoco soy tan noob Aquí está la tienda Que vamos a comprar muchas Pokéballs Lo digo ya Porque lo único que podemos comprar En una tienda Repelentes Pokéballs Cuerdas oídas Cosas de esas Ah, venga Hasta luego Repelasta ese Y ahora Bel ¿Cómo sabía Bel? Te empiezo a odiar ¿Qué debería comprar? Ya lo tengo Una poción O quizás una Pokéball Sería muy útil Sí, sí Quiero comprar ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Carteles? No Gracias A lo mejor Ah, a lo mejor Cada uno vende una cosa Sí, cada uno vende una cosa Pokéball No puedo comprar pociones Así que Me voy a llevar Diez Sí A ver Los suyos Serían conseguir la Superbolsa Y me han dado Un Honor Ball Por comprar diez Ok Bien, bien Bueno, pues ya tenemos Dos Pokémon Uno de tipo normal Que me, pero bueno Parece que pasa algo A la plaza Voy a ver A ver qué pasa Vale, a ver Qué pasará Todo esto es sorpresa Para mí Hola, Cheren Bueno, espérate Que aquí ya está El Team Rocket De este Pokémon No me digan más Tren, ven un momento Por aquí ¿Qué pasa? Ya está Sí, tiene música De malos Tiene música De malotes Me llamo Gracias por presentarte Me llamo Gech Gechis 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 Vamos a llamarle Del equipo Plasma El Team Rocket Pero de este Pokémon Hoy me gustaría Hablarles a todos ustedes Sobre la liberación De los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? ¿Es una secta? Gechis Nosotros los humanos Vivimos ¿Por qué digo su nombre? Nosotros los humanos Vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros Y como tales No necesitamos Y nos necesitamos Los dos a otros Seguro que esto es Lo que opinan muchos de ustedes Me equivoco Sin embargo ¿Es esto verdad? Nosotros los humanos Hemos estado Cegados Pensando que era cierto Nunca les ha Pasado Se les ha pasado Por la cabeza Los entregadores Hacen lo que quieren Con sus Pokémon Dándoles órdenes Y sirviéndoles De ellos Pero por muy Compañeros que sean Seguro que se sienten Utilizados ¿What? Nadie lo podría negar ¿No creen? ¿Eh? ¿Qué tal? Es puta secta ¿Es esto, eh? Permítame que prosiga Los Pokémon Al ser criaturas Distintas de los humanos Pues ser una naturaleza Que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho Que aprender Sobre esas criaturas Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? ¿What? Eso es Deberíamos liberarlos Solo Entonces los humanos Los Pokémon Poderán vivir En igualdad de condiciones Y ahora Y ahora Damas y caballeros Piensen Piensen Que es lo que Podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan Realmente en igualdad Y con eso Pero a ver Se te está yendo La puta goya Ha sido un placer Poder dirigirme Hacia ustedes Hoy Muchas gracias Van de buenos, eh Son malos Pero van de buenos Seguro que tenemos Que pelear Contra ese hombre Mira como le escoltan Si, si Si le matan Por detrás Ese discurso No sé No sé No sé Lo que debería hacer Liberarlos Pokémon ¿Qué está Pero qué está diciendo? Posok ¿Y ese señor Quien es? Hola Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Ve más despacio Hablas demasiado rápido ¿Qué dicen Sobre los Pokémon Que hablan? Que barbaridad Si, si, si Los Pokémon hablan Ah, claro No podemos entenderles Pudecillos Mi nombre es N Onda, como Niar Me llamo Jeremy Aquí está Trent Nos han pedido Que completemos La Pokédex Por eso Estamos de viaje Mi objetivo final Es convertirme En campeón La Pokédex Para completarla Es necesario Capturar los Pokémon En los Pokéballs No jodas, tío Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon Son felices así A ver Tú eras Trent ¿Verdad? Este es malo también Déjame que escuche Un poco Más otro equipo ¿Qué? ¿Un combate? No me lo esperaba yo esto Que soy nivel 6 Loco Va, eso tiene uno Oh N N, 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 N Saca Purloin Purloin Este tiene tipo Este creo que es tipo Siniestro ¿Verdad? Puede ser Purloin Purloin Me saca un nivel Ojo, cuidado Arañazo Vale, no me quita mucho Vale Nosotros le quitamos algo más Quiero escuchar la voz De tu equipo de Pokémon ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Se te pira la olla o qué? Bueno, de momento parece que No vamos a tener problemas En este combate Deberíamos de levear al otro No me la voy a jugar nada En este juego Es mi primer Znudlock Y no quiero morir rápido Y estás, ataca Hay que entrenar a Rubén Hay que levearle Necesito entrenar a quien A quien cambiar Y que sobreviva De momento Oh, nivel 7 Perfecto Y estás así ¿Aprendes Ascuas? Sí Aprender Ascuas A nivel 8 Wow Dos niveles ¿Aprendes algo? No, no aprendes nada más Ok ¿Ascuas es categoría física? Es especial Y yo como buen amigo de los Pokémon Debo cambiar el mundo Ok Ok Seren, vaya tío más raro Será mejor que No le hagamos caso Los entrenadores de los Pokémon Nos ayudamos mutuamente Bueno, pues me voy Quiero luchar cuanto antes Contra el líder de gimnasio En Ciudad de Grace Cuantos más combates libres Más fuerte estarás Sí, eso es verdad Así que Así que lo que te convendría hacer Es ir En Ciudad de Cies Y retar a los líderes de gimnasio Sí, es lo que vamos a hacer ¿No? Es un poco Supongo que es la meta De este juego A ver Vamos a mirar un momento Ay, tío Sigo intentando dar Al start ¿Sabes? Ah, es nivel 4 Pensaba que era nivel 2 Vamos a ver los datos De este hombre Es de tipo normal Ay, no, no No Datos A ver Es que como que Tiene un poco de Ah, vale Que sé Vale, es bueno en velocidad Nos ha salido bueno en velocidad Pero malo en defensa Es más ataque físico Especial pero no mucho Ok, ok Y quiero mirar Los datos de Ascuas Creo que es Si no recuerdo mal Ataque especial tiene menos Eh, tiene 12 Quiero mirar No, quiero Aquí Es de categorías Eh, física no lo otro Especial Pero tiene Y tiene potencia 4 O sea que ahora mismo Claro, pero tiene por 2 Porque es de tipo fuego O sea que sería Yo creo que un Ascuas Quitara más Porque sería potencia 80 Porque tiene de tipo Es del tipo de nuestro Pokémon Creo que funciona así Dejadme en los comentarios Si estoy equivocado en esto Porque juraría que es así Vas a... Evidentemente, sí Y vamos a cambiar Nuestro equipo de Pokémon De orden Quiero levear un poco al otro Aunque puedo levearlo Fuera de cámara Pero quiero tener a alguien En plan Por si acaso ¿Sabes? En este... El repartir experiencia En este juego Te lo dan pronto Te lo dan tarde No lo sé Eh, quiero ir a mi Pokémon Y moverlos Mover Igual es un error Moverlos, eh No estoy yo muy... Vamos a hablar con la gente A lo mejor nos dan pociones No tenemos pociones, eh O sea, es una tontería Pero creo que no tenemos pociones No, solo tenemos Pokéball Y una Norbol Tenemos 12 Pokéballs Y una Norbol, creo Anda, mira, ahí hay cosas Hola Oye, no tenemos botón para correr Me da la vista Y qué contrasto de colores Me encanta este sitio Me siento aquí muy... Eh, puedo ser muy feliz ¿No puedo correr de ninguna forma? Es que voy súper lento Esa es la sensación que tengo ¿Quieres que te toque una pieza? Vale, sí A lo mejor nos da algo Después de... De tocarla No sé cómo me has tocado nada No mientas Ajá Muy bien Ok No habéis tocado nada A mí no me engañáis A mí no me engañáis ¿Dónde me estáis tocando la música? Si no estoy haciendo nada Vale Vamos a hablar con todo el mundo Porque yo creo que nos pueden dar cosas Hola Te voy a dar algo Solo puedes llevar... Solo... Ah, vale Solo puedo llevar sin Pokémon No jodas, tío Eso siempre ha sido así Y luego... En la ruta de ese mucho... Oh, no Entrarías deseando combatir con sus Pokémon Hola, niño O niña Ajá Solo pueden memorizar Son como tutoriales Muy vastos No me vais a dar ninguno o nada Me lo sentiría mejor Más cómodo conmigo mismo Con una poción al menos ¿Sabes? Es que no tengo pociones Y es muy hardcore No tener pociones Digo yo, vamos Es que es una poción Es que si vamos a tener entrenadores Lo mismo no me conviene Tener a este hombre En primer lugar ¿No? Ajá Venga Cuéntame más Que si, que si Que yo quiero saber Si me da... No me van a dar nada ¿Verdad? Paso y subir arriba Tío Que si, que si No puedo correr ¿En serio? Estoy dando todos los botones Pero es que no tengo ni... No me han dado unidades deportivas Que sé que en algunos juegos Están deportivas Bueno, vamos a ver Tenemos otra ruta, ¿no? Esto creo que es otra ruta Bueno, esto todavía no ¿Tú qué eres? No querrás combatir un momento Pues si acaso quiere combatir No, Pokédes, no Ángel Uy, que bonita la Pokédes Pero no, no, no No es lo que busco en este momento Pues si quiere combatir Yo creo que debería de cambiarlos No creo que en esta ruta Yo sé Me encanta Anda Recuencias de entrenadores Ah, mira O sea, eso es lo que... Vale, o sea que Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Porque tengo miedo Uy, me he tirado un eructito Espero que no haya... El videovisor está sonando Tren, se ha conectado A ver, ¿qué quieres? Oh, hola, mamá Tren, soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas migas Con tu equipo Pokémon Y que estés disfrutando de viaje De momento estoy tenso Porque no tengo ni una poción, mamá No me puedes enviar una Tengo cosas que hacer Así que voy a colgar ¿De acuerdo? Cuídate O sea que me ha llamado Para molestar Ya está Oh, hola Hola, what, what Por fin te pillo He llegado hasta aquí Menuda sorpresa Le oí decir a la profesora Encina Debes estar de camino a Ciudad Grest Así que aquí tienes Otro regalito ¡Hombre! Antes hablo de ellas Y me las dan Si te ponen las deportivas Puedes irte en un instante a mí Escúchame bien Cómo se usan Mantén pulsado el botón B Para correr deprisa Con estas deportivas Irás Como una bala Por tu aventura Las tendrás Desde que te cae Tren Que no se te olvide Tienes mucha Vale, sí Tienes mucha gente Si me apoyáis Muchos, ¿no? Por supuesto Tu madre siempre está pensando en ti Así que ya sabes No te preocupes demasiado Disfruta de tu viaje Venga, ya está A ver A ver Oh, sí Mucho mejor Bueno, vamos a Hubiera en medio Un combate Pokémon Entre otros Es imposible Bueno, chicos Ahí hay una Pokéball Y segundo Es ruta 2 Supongo que esto es otra ruta ¿No? A ver si lo pone aquí Creo que sí Que me lo han dicho Que era ruta 2 Sí, ruta 2 Vale Podemos capturar Pokémon, chicos Desearme suerte Primer Pokémon de ruta Vamos a ver qué sale Oh, uno de estos Bien, un porloin Un porloin Bien, bien Pues vamos a capturarlo Claro que sí Cuidado que tengo un nivel 8 Ascuas puede quemar Y no voy a hacer ascuas Voy a hacer un placaje No te lo cargues, por favor Madre mía, Tepis Que te cargas a las cosas Vale, ha bajado mi ataque Pero da igual Bolsa Pokéballs Y vamos a usar una Pokéball Usar Venga, chicos Vamos Uno Va a ser Va a ser plasta Va a ser plasta Va a ser plasta este Pokémon Lo estoy viendo ya Último objeto usado Oh Esto me viene súper bien Vamos, chicos Otra vez Captúrate, por amor de Dios Uno Dos Tres Cuatro Sí Hemos atrapado Porloin Vamos a ver quién se lleva El mote de Porloin Tipo siniestro Bien, bien, bien No estamos repitiendo No estamos repitiendo ¿Cómo se llama? De esto No estamos repitiendo Tipos de momento ¿Quieres poner un mote? Sí, sí, sí Sabía yo que este tenía Tipo de Tenía cara de siniestro Vamos a ver quién se lo lleva Y se lo lleva Mat4488 Se lo lleva El nombre de este Perfecto Perfecto Mat448 Te llevas El nombre de este Yo creo que Bueno, lo pondré con números Venga Si entra Lo pongo con números ¿Sí o no? Mayúsculas Ahora minúsculas Otra vez Mat ¿Era con dos T's? Voy a mirarlo No, era con una 4488 Me ha dicho Aunque tenga más números O este Es que no me gusta Poner números Pero bueno Ya que me pides Que lo ponga 4488 Venga Vale Nada más Mat Te has llegado Ya tenemos Tres O sea, madre mía Tengo que autorizar dos veces Esto Y vas a ver qué hay aquí Que no quiero luchar Bueno Me viene bien para Oh, no, mira Me podría haber tocado Una cosa adorable Bueno, esto ya no me puedo capturar Nivel 6 Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que es nivel 6 A ver cuánto he quitado Un Asquars No, no, no he visto No le he visto Las estadísticas Ni nada A este No quita mucho A ver Quita más un placaje De momento Es triste Pero es así Usa malicioso Ok Quiero ver Qué es esa Pokémon Que hay ahí Y vamos a volver Al centro Pokémon Tranquilos No me la juego Ni un pelo Vamos Uy, la Casi sube el nivel Tengo que tener cuidado Cuidado, eh ¡Re, poción! Tenemos una poción Sí, por fin Tenemos una poción Bien, bien Ahí hay una roca Que supongo que se podrá mover Con fuerza Y cosas de esas Pero Oye, qué gusto poder correr De verdad, eh Oh, madre de amor Hermoso Bueno, gente Tía, lo vamos a dejar por aquí Hemos capturado dos Pokémon hoy Está bien, yo creo, ¿no? Muy bien Pues ahora vamos a ver Qué ataques tiene Nuestro nuevo Purloin Ahora, después de curar Y lo vamos a dejar por aquí Recordar que si tiene más size Que el vídeo de mañana El miércoles Habrá capítulo de esta serie otra vez Así que yo creo que podéis conseguirlo Tener el miércoles Y tendríais el miércoles Y el jueves O no No, tendríais el miércoles Y el viernes, perdón Y si ganáis el viernes Tendríais el sábado también Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo Este capitulín Darle like, favoritos Y... No, darle like Compartirlo con todos mis amigos Y suscribiros a mi canal Que son 4Klis Y además hacer feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el Twitter Que dejo descripción Como siempre Y nos vemos Vayan a más y mejor Yo voy a levear fuera de cámara Estos yo creo, eh No, no, quiero Quiero... Los datos Los datos A mí dame tú los datos Siniestro Vale Arañazo y gruñido En el momento No tenía así mucho Supongo que Tendamos disco Que es el típico Ataque psíquico O sea, psíquico Siniestro Más facilillo de aprender Y nos ha tenido bueno En ataque especial Mmm... Bueno, está bien Y malo en defensa especial Ok Pues nada, gente Ya sé que se lo vas a dejar Y nos vemos mañana Chaito, adiós Chaito, adiós